Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Laura, soy Serenatas, con mucho cariño de parte de tus papitos Hoy, 18 de noviembre, disfruta la celebración de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo, debemos irnos a cantar Gracias porING maiachi Juvenil. ¡Gracias! 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 Cualquier silla puede servir, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso que dice Elmín y yo. Yo creo que a todos los hombres este mundo va a ser lo mismo que cuando van a ser padres y serán tenidos y luego les das de una línea una bendición de Dios y después la que le canto en todo su corazón es mi niña bonita con su carita de rosa es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita hecha de nardo y clave es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la voy a querer es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita hoy hace quince años que yo vi nacer a un ángel más hermoso que el amanecer y agarramos de rosas a regalos y cosas como muestras de amor son mareos la hora la hora la hora la hora la hora se ha vuelto mujer se ha vuelto más hermosa que el atardecer ha cumplido quince años más subiendo el peldaño que la gran flora se ve y su ronción que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para ser la luz que ilumine mi sendero para ver mejor el amor y su ronción que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perforia con perforia solamente amor Y ese fuerte y bonito aplauso para Laura, que me siento. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, mi verso y mamrosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé, desde cuando llegaste de repente mi corazón se gozó a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, y te cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me puedo ver si estás bien. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y ese fuerte aplauso para los muchachos de parada. Bueno, papi, les llegó el momento de las palabritas, de pronto el papito, la mamita, el hermano, el novio, los amigos. ¿Quien digo yo? ¿La abuelita? ¿Qué es la abuela? ¿El tío? La tía. Bueno, muchas gracias. Gracias, las canciones. ¿Puedo pedir una canción? Claro. ¿Qué dice primavera? ¿Qué dice primavera? ¿Qué dice primavera? ¿Qué dice primavera? ¿Está bien? ¿Quiere que la ayudo? Claro. ¿Dónde está bien? ¿Cuáles son las canciones? ¿Qué dice primaveras? ¿Cuáles son las canciones? Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y ahora eres niña Del misterio vivirás deprisa Estrenarás todo el mundo con el sol Y temblarás al presente un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida En fin de veras tienes que cumplir Las flores nuevas te quedarán feliz En fin de veras En fin de veras De una vida entera por vivir En fin de veras tienes que cumplir En fin de veras Te quedarán feliz Y en fin de veras tienes que cumplir En fin de veras tienes que cumplir En fin de veras Y en fin de veras Y en fin de veras Y en fin de veras Ahora sí las palabras Hija, espero que le haya gustado Esa sorpresa Esos mariachis que se le trajeron hoy Para el día de sus 15 De su juventud Lo mismo que les dije ahorita a todos Gracias por acompañarnos Que disfrute esta fiesta Y que gracias a Dios Pues todo hasta el momento ha salido bien Y pues nada Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumplas 15 años mi niña Que los cumplan muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papitos Los que debieron crecer Así que 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empezaste a ser mujer Empezaste a trazar tantas cosas Tus huevos y tu niñez Tú eres la más ansiosa Tú ya querías crecer Y la plaza es poder Así que 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empezaste a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus huevos y tu niñez Eres buena Eres preciosa Tú ya querías crecer Bueno y una parejita Que me la invita a bailar ¿Quién me la va a invitar a bailar? Algo difícil Un amigo, el papito De pronto Una parejita, una parejita Y el rezo con la salida Las manitas Cha, 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 cha El rezo con la salida ¡Gracias! Y su pobre suerte Celebré al sueño En su amor El sueño En su pacing A la próxima Efe El site Encuentremos dos sol y trajeron un fiel corazón. En el mundo, 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 en el mundo y en el mundo. Podremos llegar al mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo así que Chabela, mami? Vamos a decir el nombre de la quinceañera. Bien, bueno, que me confuso. ¿Listo? Pila después todo el tiempo. ¿Por eso que dice? ¡Ay! ¡Gracias! Eso. Y yo sé que dice que no te quise. Se me dice que no te quise. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, diga una, diga una, diga una. Es el nombre que yo llevo. ¡Gracias! Vamos a pausar el baile de los veintiocos. Vamos a pausar el baile de los veintiocos. Por favor. Vamos a pausar el baile de los veintiocos. Eso. Porque vamos con esto que dice. ¡Un, dos, tres, baile, chi! ¡Llimera clase! ¡Gracias! 1, 2, 3, Marico Llegale el perro Quiero bailar he bailado Llegale el perro Quiero bailar he bailado Quiero bailar he bailado Te disminamos, cuatro mujeres Por favor, tú no seas cómodo tranquilos todo tan chiquitos todo tan chiquitos eso listo, ahí están las cuatro mira, tienes uno dos tres, cuatro ¿por qué con los cinco que quieran levantar tú? ¿por qué con los cinco? el que tú quieras cualquiera, el que tú quieras conmigo las cuatro chicas de compadre detrás de Melochi, por favor en que ustedes quieran detrás de Melochi detrás, detrás, detrás detrás y vas a agarrar de la cintura a su lado está nerviosa también, gracias también, gracias porque estás haciendo este es el mismo chiquitquenane, chiquitquenane uno, dos uno, dos, tres cuatro ¿por qué con los cinco? chiquitquenane y la cinta va a pasar al frente mirando el mariachi todos mirando el mariachi eso que dice 1, 2, 3 ese mariachi y él vale el perro que no vale el ao 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 que no vale, que no valeMu le calledัoooo y en mis días de mi noche yo me dormí y me despierto y mi sueño se contempló y te digo y en mis días de mi noche yo me dormí y me despierto y mi sueño se contempló y te digo y terminamos con esto que dice observaremos un fuerte palad Sólo Y un pequeño detalle para ti Para terminar tenemos la un cancheo La canción del año apita Una canción que quieras escuchar Perfecto, esa Soltero feliz, cuatro remes, doscientas copas Le hace falta un beso En lo que tú quieras En la cocina está Doscientas copas La veo sufriendo sola aunque lo niegue Como el reloj la vista moda el ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Para entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se muestra Me da más amor porque no quiero poderte Pero que va Ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú lo oís Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacer mi asunto ya sería millonario Porque ahora se convierte en adversario Hoy salimos a beber sin necesidad y nos tomamos las doscientas copas que hay en la barra Y nos sumamos a cantar las doscientas copas que no se valen Esta noche va a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo Y no soy yo Y el señor tiene un aplauso para este es que ahora que el chico disfrute Otra vez está en calle y dice que lo siento Ya tiene que un libro sepa conocerte La rutina es que con otra se divierte Llega a clase y quiere hacerse el inocente Tiene mi cara pa' contarte con detalles y una labia, viene a ver recuperarte Pero que va, tú por él no ayudas más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo ese payaso, si me pagaran por hacer de sufrir ya sería millonario Es que ahora se convierte en adversario, y hoy salimos a beber sin necesar Y nos tomamos las doscientas copas que hay en la barra Y nos subimos a cantar la tosa hasta que todas se bañan Esa noche voy a cumplir con mi misión, y es que tú repitas el pedazo Y no soy yo Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso para usted De esta manera se despide su mariachi juvenil, primera clase, no sin antes recordarles Que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Que cumplan muchísimos años más y hasta una próxima foto Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!